Y en un contundente acto de lealtad hacia el presidente Luis Arce Catacora y su gobierno, los ministros de Educación y Trabajo respondieron firmemente ante las agresiones de Evo Morales. El expresidente Evo Morales solicitó en X la renuncia de distintas autoridades nacionales, generando aún más tensión política e indignación en la población que se ve afectada por sus acciones temerarias. En respuesta, el ministro de Educación reafirmó su compromiso con la Constitución, pidiendo en contraparte que el sector Evista renuncie a la búsqueda de impunidad. Estimados de la prensa, tengan ustedes muy buenas tardes. Aprovecho los medios de comunicación para saludar al pueblo boliviano. Hoy en esta entrevista nace por el llamado del expresidente Evo Morales a los ministros, viceministros y otras autoridades. Yo considero que Evo Morales ya ha perdido la razón, porque se considera un ciudadano común. Por su parte, el ministro reafirmó la indignación del pueblo boliviano, enfatizando que Morales tiene una deuda con la justicia de nuestro país. Y todos estos actos están causando daño al sector productivo, industrial, gremial y, por supuesto, a la educación en nuestro estado plurinacional de Bolivia. En condición de ministro, ratifico mi compromiso de principios de lealtad de manera contundente a la gestión de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, quien ha sido elegido con más del 55% por el voto democrático del pueblo boliviano. Una vez más, invoco a los bloqueadores levantar el criminal bloqueo de 18 días que está generando llanto y dolor en las familias del pueblo boliviano.